MB Inversiones Hola, mi nombre es Diego Martínez Bursaco y soy el director de MB Inversiones. Quizá la pregunta que te querés hacer hoy en día es si es buen momento para invertir en acciones de Apple, aquella compañía que transformó el mundo de la tecnología. Mi sensación es que si bien tiene un público cautivo y muy fiel, que están dispuestos a pagar cualquier precio por sus productos, para seguir creciendo es necesario seguir innovando. ¿Y cómo puede seguir innovando? De pasar de ser una compañía que vende uno o dos o tres productos, a ampliar la gama de productos como hicieron otras tecnológicas, como en el caso de Google. Hoy Apple se está focalizando mucho en tratar de impulsar la parte de la comercialización de sus servicios, mediante iTunes y otros servicios que pueden ser como el streaming o generación de contenido propio. Creo que es un buen camino para empezar a diversificar. El mundo del hardware, sobre todo dispositivos móviles, está agotado y quizás hay mucha competencia. El nicho lo va a mantener, pero le va a costar seguir creciendo. La capacidad y flexibilidad que tiene Apple es muy buena, sobre todo contando que hoy tiene casi 250.000 millones de dólares disponibles para invertir, ya sea en nueva tecnología o a través de adquisición para ampliar nuevamente su portafolio de servicios y productos que ofrece a los consumidores. Apple luce atractiva desde el punto de vista de su solidez financiera, pero el interrogante hacia adelante es si va a poder seguir creciendo a estos ritmos. Creo en particular que si uno incorpora a Apple no debe esperar grandes saltos en el corto plazo, sino más bien apostar a la inteligencia e innovación de la firma que la caracterizó pensando en el mediano plazo. Conseguilas a través de tu broker y seguinos en MD Inversiones para recibir permanentemente este tipo de información.